Vivió muy cerquita de la Vuelta de Rocha y comenzó a cantar sus primeros tangos en la boca. Su trayectoria lo llevó a cantar desde Ombar Maderna en 1949 hasta grabar la operita María de Buenos Aires con Astor Piazzolla en 1968. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. Recibimos para cantarle a la boca al maestro Héctor de Rojas. En las tardes, feliz recorría cantando mi amor, no le digas si volve a pasar, que mi santo no te besas de vos. No viví con cubierto de canto, la mano del tiempo de hueso se abogó, yo atorado quisiera ver, y que el tiempo los magia de los dos. Desde que se fue, triste mi flor, caminito a mi amor, yo también me doy. Desde que se fue, nunca más vio, seguí tus pasos, caminito a mi amor. Gracias. 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 Gracias.